¡Hola, señora Rabbit! ¡Hola, señor Rabbit! Esto... ayer coloqué en la mesa de la cocina un cesto de zanahorias. ¿Sí? Esto... ¿sabe dónde puede estar? ¡Sí! Mmm... tengo hambre. ¡Se lo quité! ¿Por qué, señora Rabbit? No sé, ¿de acuerdo? Bueno... un momento. Si yo lo coloco y usted lo quita... ¡Sí! Digo que si yo lo coloco y usted lo quita... ¡Sí! Yo lo coloco y usted lo quita... ¿Cómo? Loquito lo pongo, loquita, loquita. ¡Estamos locos! ¿En serio? ¿Quiénes sois? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!